En 2018, la estación de bomberos en Pérez Celedón atendió 1,588 emergencias, o sea, una salida cada seis horas, predominando los incendios, rescate de personas, accidentes de tránsito e incidentes con animales, datos a los que hay que ponerle atención según el director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Indudablemente es un tema que preocupa el aumento de las emergencias, en la época de verano es todavía mayor la cantidad de emergencias que se atienden. Nosotros tenemos que pensar que hay que hacer un cambio en la cultura, si no entramos en el tema de la prevención, en el tema de reducir las emergencias, no hay ninguna institución que vaya a poder responder a eso y los daños a la vida, a la propiedad del medio ambiente van a seguir aumentando. Con este panorama, en bomberos hacen el llamado al buen uso del fuego. Por eso nosotros abogamos mucho para que no se utilice el fuego innecesariamente, que no se hagan quemas para limpiar un lote, que no se queme basura, que no se recurra al fuego innecesariamente, porque el fuego fuera de control ocasiona muchos daños para todos. Entonces hay que cambiar la conciencia para que ojalá las emergencias en lugar de seguir creciendo tiendan a disminuir y tiendan a estabilizarse y con ello menos dolor en muchas familias. El jerarca también destacó la importancia de tener una estación como la que está estrenando el Cuerpo de Bomberos del Valle del General, que está pensada para una zona con características propias como es La Brunca. Día con día la cantidad de emergencias y la compilidad aumenta, por eso Bomberos no puede quedarse atrás y la estación de Pérez Celedón es un buen ejemplo de cómo la organización hace los esfuerzos para estar a la altura de lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Ese nuevo edificio es el más moderno del país en nuestra organización y eso nos llena de mucho orgullo, porque la zona sur es una zona geográficamente caracterizada por sus vías de acceso que si se ven interrumpidas tiene que jugarse el azoro y por eso poner recursos y poner nueva infraestructura para nosotros es muy importante y especialmente porque vemos cómo las emergencias aumentan un 8% cada año y tenemos que estar nosotros a la altura de lo que la gente requiere. En la región sur, Bomberos viene realizando inversión en equipos y también en capacitaciones para todos sus miembros. Hemos venido invirtiendo en la zona sur, modernizando la flotilla, hay que recordar que cuando hay una emergencia, el vehículo, la unidad extintora al frente en el menor tiempo posible es lo que la gente quiere, y por eso hemos venido modernizando en toda la zona los vehículos para que sean vehículos equipados de forma más integral para cualquier tipo de emergencia, capacitando al personal y mejorando todos los protocolos de atención, adecuándonos a los riesgos que hay en la zona también. La estación de bomberos de Pérez Celedón tiene una sala de máquinas con capacidad para 9 unidades extintoras.